La primera cita del 2016 es en El Alto, este sábado 16, en homenaje al aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. La partida está fijada para las 8, los varones, y 8-20, las damas, en el Polideportivo Héroes de Octubre, en la Avenida Juan Pablo II. Puntos de inscripción, Plaza Mayor de San Francisco, Cruz de Villadela, Alcaldía Quemada de El Alto, Polideportivo Héroes de Octubre, Línea Roja, Teleférico Estación Central, Línea Amarilla, Teleférico El Alto, más de 230.000 bolivianos en premios. Correr a los 3.800 metros es un desafío. La 10K, presidente Evo Morales, te da esta oportunidad. El deporte avanza.